Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal favorito de Saint Seiya, hoy vamos a hacer un pequeño análisis de quién es la figura que aparece detrás de Ikki el ave fénix en algunas escenas del manga y del anime, si recuerdas en ocasiones aparecía una especie de demonio atrás del ave fénix, quise hablar de este tema porque he visto muchas teorías que no tienen mucho sustento o casi nada de argumentación e incluso la argumentación es imprecisa. Al final del vídeo también entenderemos por qué Ikki logró ser el primer caballero de fénix, pero antes hay que determinar quién es la figura que aparece atrás de Ikki, muchos lo han confundido con Fudomyo, pero esa no es la deidad que aparece atrás de Ikki, no es Fudomyo, es comprensible que haya confusiones porque los dioses de la India suelen tener rasgos similares, sin embargo la figura que aparece atrás de Ikki es muy peculiar y se puede distinguir muy fácilmente, el personaje que vemos atrás de Ikki tiene rapada toda la cabeza a excepción del centro y en el centro tiene cabello largo que sobresale, al hacer esta distinción fácil y sencillamente podemos saber que no es Fudomyo, pero quién es entonces, pues muy sencillo, es el dios protector de Buda, Agio, y aquí podríamos preguntar cómo distinguir si es Agio o Ungio, lo anterior es muy sencillo, la distinción que no entienden muchos es muy fácil y esta no depende de las diferentes estatuas o esculturas que se encuentran en distintos templos hindús, budistas o japoneses, tanto Agio y Ungio se le representan musculosos, con los ojos incolerizados, sin embargo a Agio se le representa con la boca abierta y en muchas ocasiones enseñando los dientes en forma de amenaza, Agio tiene la boca abierta porque reproduce el sonido y estos dos sonidos representan el inicio y fin de todo el universo, la leyenda cuenta que estos dioses protegieron a Buda en su camino por la India, adicional Agio es la deidad que representa la ira y la violencia. Ahora que ya sabemos quién es el personaje que aparece atrás de Ikki, la siguiente interrogante es más difícil y confusa y esa es saber por qué aparece esta imagen atrás del ave fénix, qué conexión tiene con Ikki, recordemos que el maestro de Ikki, Guilty, le dijo que para convertirse en fénix tenía que odiar, ya que si no odiaba no podría convertirse en el fénix, entonces Guilty hizo todo lo posible para que el fénix se llenara de odio. Antes de continuar tenemos que recordar que Ikki es el único que se pudo convertir en el caballero de fénix, en el hipermito se nos da esa referencia, se indica que es el primer santo de fénix, aparentemente muchos lo habían intentado pero no lo habían logrado, así que lo siguiente que diré es sólo una teoría, para que alguien se convirtiera en el fénix tenía que tener un nivel de odio o de ira tan impresionante que incluso fuese capaz de invocar a un dios como Agio, deidad de la ira y la violencia, entonces muchos intentaron convertirse en el fénix, intentaron pero nunca llegaron a un nivel de ira tan grande para invocar al dios Agio, y tal vez no es que sólo no lo pudieran invocar, sino que no soportaban semejante poder, y de esta forma al invocar al dios Agio, la armadura de fénix aceptaría a Ikki y entendería que tendría el poder para soportarla. En Saint Seiya Odisei podemos ver que otro individuo intentó portar la armadura del fénix, pero fue rechazado por esta, entonces Guilty, considero, conocía que tenía que desarrollar en Ikki un odio tan grande para que pudiese liberar o invocar al dios, el odio era necesario sí o sí, este poder podría ser similar a un Big Bang, Guilty conocía esta leyenda y por eso fue tan cruel con Ikki, y fue así que debido al odio de Ikki hacia su maestro por matar a su amada Esmeralda, es que logró despertar una ira tan impresionante que dio origen a la aparición del dios Agio, y fue la prueba definitiva de que Ikki sería el caballero de fénix, capaz de soportar semejante poder. Hasta aquí llega mi video, te invito a ver mis demás videos, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.